Estoy en la sala de Jairo, mi nombre es Alexander Camacho, Subsecretario de Salud de Cali. Queremos informarles a todos los caleños que si tienen problemas para acceder a los servicios de salud que acudan a la Secretaría de Salud Pública Municipal, que allá estamos dispuestos a atenderles y ayudarles para que las EPS le entreguen lo que ustedes están necesitando. La dirección es la calle Cuarta B, número 3600, detrás del Hospital Departamental. O si tienen algún problema, un sábado, un domingo, un lunes festivo, a la hora de la madrugada, tenemos una línea de atención las 24 horas, 555-4545, 555-4545.